Fábrica de cajetas y dulces típicos de la tradicional de Salgado presenta El día de hoy déjenme comentarles que vamos a tener un programa un poquito diferente puesto que nos vamos a ir a conocer algunos lugares de aquí de Zelaya, Guanajuato yo les decía que muchas veces no conocemos nuestra ciudad y aprovechando que estamos en época de elecciones, que estamos en época de mundiales por cierto que perdió México contra Brasil caray yo por eso ayer traía la camiseta bien puesta de Brasil, no es cierto yo le voy a México pero pues ni modos perdió pero estamos en Fogondo Brasil comiendo delicioso con nuestra queridísima Paulina Estrada que se encargó de hacer esta cápsula, ya me quiere bajar la chamba hombre y mis compañeros abandonándome porque que se fueron a votar desde las 8 de la mañana que se fueron a ver el mundial y pues bueno ellos andan ocupadísimos pero el día de hoy nos tocó visitar mi espacio Guanajuato que bueno es un lugar que se distingue porque está reconocido también por la marca Guanajuato y además de todo este lugar déjenme y les platico un poquito tiene obras de arte, algunos murales de gente de aquí de Guanajuato de artesanos, de escultores, de pintores de aquí de Guanajuato tenemos como una galería en mi espacio Guanajuato además de que tenemos platillos típicos de nuestra región bueno van a llegar y van a encontrar en mi espacio Guanajuato algo totalmente diferente si dicen ustedes en Celaya no hay nada, claro que si hay en Celaya algo y es mi espacio Guanajuato, de ahí nos podemos pasar a un costado a la mestiza donde venden puras bebidas artesanales, bebidas mexicanas y pues bueno encontramos en la parte de arriba lo que es mi terraza tenemos una vista espectacular, desde ahí puedes ver la famosísima bola del agua todo el mundo dice bueno lo más importante que hay en Celaya es la bola del agua y saben por qué es importante? porque la bola del agua la construyó un alemán en 1908 y pues bueno es una aportación que se quedó aquí en Celaya y tiene muchísimos años surtiendo de agua o bueno si administrando de agua a todas las casas que se encuentran en la periferia del centro de Celaya así que pues bueno claro que tiene que ser un icono tiene 35 metros de altura o 36 aproximadamente entonces pues bueno si es uno de los lugares que en la noche te va a cautivar y desde mi terraza lo alcanzas a ver algunas personas decían en San Miguel de Allende hay un antro y un lugar buenísimo porque encuentras un restaurante en el mismo lugar un bar y encuentras algo para cenar delicioso en la noche pues no solamente en San Miguel de Allende señores también lo encontramos aquí en Celaya Guanajuato en el mero centro de la ciudad y también pueden de ahí salir y recorrer caminando las calles de nuestra ciudad pasar por el jardín donde tenemos algunas imágenes y llegar hasta lo que es la tradicional de Salgado donde vamos a encontrar una gran variedad de dulces típicos de la región el rompope, la crema de agave, las salsas hechas de no sé de pepita de ajonjolí, de muchísimas cosas la cajeta que es lo más delicioso si vienes a Celaya y no te llevas una cajeta es que no viniste a Celaya porque aquí en Celaya es donde hacemos la verdadera cajeta y la vas a encontrar en los famosos cajetes los cajetes recuerden que más adelante les platico para qué eran los cajetes que tienen un significado también el por qué hacer la cajeta en sus cajetitos de madera aquí la pueden encontrar en Celaya en la tradicional de Salgado que también está caracterizada porque es representada por la marca Guanajuato y si es marca Guanajuato es lo más bueno, recuérdenlo entonces pues bueno fuimos a visitar también a nuestros amigos de muebles Tony que el día de hoy tiene una promoción especial para Tony que soy su servidor que recuerden que si tienen ustedes algo que comprar algo que amueblar en su casa les estoy regalando un bono de 500 pesos sobre el precio que tengan ahí en la tienda de muebles Tony así que ustedes nada más vaya pregunten por el costo y díganle bueno ya cuando les dijeron el precio me haces válido mi descuento de 500 pesos que me regaló Toto en Espacio Estelar y se los van a hacer válidos si no se los hacen válidos vienen aquí a Espacio Estelar y nos quejamos pero bueno todo esto y mucho más tenemos el día de hoy en Espacio Estelar las memadas de Memo Ríos el alboroto de los famosos a Thalía la tenemos ahí por ahí con algunos errores que ha cometido en su vida y bueno también tenemos que Maluma sale pero totalmente desnudo para todas sus fans pero pues bueno eso lo hizo como para ahí levantarse porque le están echando mucha carrilla con que si es y si no es y que Ricky Martin y pero bueno lo traen un alboroto de tantas cosas pero todo esto y mucho más vamos a tener aquí en Espacio Estelar recuerden seguirnos por tu Espacio Estelar en YouTube en Instagram en Twitter en Facebook en todas nuestras redes sociales y compren el día de hoy el Sol del Bajío porque recuerden sale nuestro tema hoy voy a hablar de la soledad no me queda de otra hablar de la soledad porque no están ni compañeros así que comenzamos todos sabemos quien falta no lo voy a hacer para acá se instalaron cámaras en la recámara de Saga nooo nooo déjalo a una cámara la verdad esto es un fenómeno como paranormal chéquenlo por favor deslíselo no te vayan a asustar Saga dice que ya que ya que ya que vean no te vayan a asustar por favor vean esto veanlo si quiero no se vayan a asustar más ponen el video esta Saga se acaba de bañar se acaba de bañar Saga está muy a gusto nos está engañando con los músculos vean esto es impresionante a ver ahí Saga se va a caer se va a caer y se regresa se regresa se regresó se regresó no se regresó no se regresó no se regresó hay espíritus hay espíritus en el cuarto de Saga no se regresó no se regresó se regresó vayan a investigar por favor ya pues bueno eso fue todo la carrera tuya es la que se acabó se va a caer y no se regresa no, no, no Saga se reventó se reventó el colchón era un resorte que regresó son colchones de muy mala calidad lo reventó un resorte muy impresionante hizo como Michael Jackson fue impresionante muy bien ahora sí muchachos ¿cómo se llama? a ver ahí Saga se va a caer se va a caer y se regresó se me regresó ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué se regresó? ¿qué fue? ¿qué fue? club get Sally club get Sally el club más completo de Celaya cuenta con excelentes instalaciones alberca, área de vapor, canchas de tenis, cancha de basquetbol, gimnasio y amplio estacionamiento Contamos con dos salones de fiestas para cualquier evento social Con una capacidad de 500 y 200 personas Visítanos en Ruiseñor 605A Celaya, Guanajuato Club Quetzal Mi espacio Guanajuato te invita a conocer el sazón de todo el estado Restaurante de comida típica Dulces, mezcales, tequilas y artesanías del estado Toda nuestra carta está llena de sorpresas y riquísimo sabor Desayunos, comidas y cenas con las cuales podrás deleitar a tu paladar Con esta gran variedad gastronómica Y por supuesto, nuestra especialidad, lechón en gravy de cajeta Que Mi Espacio Guanajuato tiene para ti Visítanos en Francisco I. Madero, número 118 Centro Ven y disfruta la experiencia Mi Espacio Guanajuato La tradicional de Salgado Fábrica de cajetas y dulces regionales Empresa celayense desde 1860 Cajetas, rompopes, quesos, conservas, chocolatería fina y mucho más Benito Juárez, 109 Centro La tradicional de Salgado La mejor manera de endulzarte la vida En Oxxo siempre hay una forma inteligente de comer a buen precio Ponle sabor a tu día Oxxo, a la vuelta de tu vida Cirugía plástica y estética segura con el Dr. Humberto Carreño Godínez Cirujano certificado de espera en la Clínica Integral de Cirugía Plástica y Reconstructiva Visítanos en Juárez, número 426, consultorio 1, Colonia Centro Rejuvenecimiento facial y liposcultura sin cirugía Luce una figura espectacular y borra el paso de los años Llama ahora al 61-284-86 Aceptamos tarjetas de débito y crédito ¿Le agradaría tener más energía y no sentirse cansado? TRIENEN, suplemento esencial Es un concentrado de granos enteros de arroz, trigo y soya que llenarán de energía su vida TRIENEN es orgánico Incluye vitamina E además de omegas 3 y 6 No contiene transgénicos y solo 8 calorías por cápsula Mejore su rendimiento y desintoxique su organismo TRIENEN, su mejor solución para llenarse de energía Lo puede adquirir por WhatsApp al 461-108-7414 Distribuidor autorizado de GNLD y Neolite Hoy día lo más sano es estar sano SANA NUTRICIÓN te ayuda a lograrlo Plan alimenticio para control de peso Diagnóstico de salud por método de análisis cuántico Además, tratamientos faciales, corporales y más Decide hoy, rejuvenece y reduce Pregunta por nuestras promociones SANA NUTRICIÓN JACARANDAS Número 118 JARDINES PRIMERA SECCIÓN Ven a Fogondo Brasil Donde encontrarás los mejores cortes de carne asada en espadas de la región Más de 16 cortes y una amplia barra de ensaladas Acompáñalos con nuestro vino de la casa Recuerda, pupet a 119.90 después de las 7 de la noche Fogondo Brasil, no te lo imagines ¡Pruébalo! El Foro Magazine La revista más vista de México Presenta Te gusta cantar, bailar o actuar En el Centro de Capacitación Artística El Foro Te preparan para que puedas cumplir tus sueños Canto, baile, teatro, instrumentos Centro de Capacitación Artística El Foro Avenida Arboledas Oriente 103 Colonia Arboledas Primera Sección O entra a www.elforocelaya.com O Facebook El Foro Celaya Grupo Ciclos Voces con estilo El mejor repertorio musical para ti que eres especial Porque tu evento merece lo mejor Tenemos distintos paquetes de acuerdo a tu evento Contáctanos al 461-183-2790 Además también contamos con servicio de organización de eventos Con la calidad y confianza de Don Emiliano Logística de eventos Grupo Ciclos Pese a todas las críticas hacia el programa hoy de Magda Rodríguez Parece que la podada Magda Rating lo está haciendo de nuevo Y los números de rating siguen aumentando O al menos eso es lo que aparenta la reciente felicitación De nada más y nada menos que Emilio Azcárraga Pues de acuerdo a lo que está pasando El programa hoy sigue cosechando altos niveles de audiencia Y ahora con la edición mundialista del matutino Los ratings se han incrementado a 1.480.000 televidentes Por esta razón Emilio Azcárraga presidente de Grupo Televisa Fue al foro a felicitar a la productora Magda Rodríguez Y a todo el equipo tanto de conductores como de staff Por todo el gran trabajo que están haciendo Fue tanta la felicidad del dueño de la televisora Que se tomó una foto con todos los que colaboran para este programa Que desde hace algún tiempo es el favorito de las mañanas A comparación de Venga la Alegría en cuanto a números de rating se refiere No así a opiniones en redes sociales Donde parecería que Venga la Alegría sigue siendo el más querido por el público La felicitación de Azcárraga ha dado mucho de qué hablar Pues creen que todo esto sobre todos los números de rating Resultan muy engañosos Ya que varios internautas expresan Que si bien el rating de hoy puede ser más alto que el de Venga la Alegría Se debe más al morbo de ver lo mal que están haciéndolo Y los cambios que no convencen de Magda Rodríguez Además de que se han mantenido siendo el centro de atención en gran parte Por sus constantes polémicas con sus propios conductores Quienes han hecho notar su incomodidad con la emisión Lo que significaría que no necesariamente hoy es visto por su alta calidad A diferencia de Venga la Alegría Quien sí se ha colocado en el gusto del público Y en su mayoría se pueden ver comentarios más que positivos para la emisión de Azteca Solo el tiempo sacará a la luz la verdad Pues si se trata de calidad Seguramente el rating de hoy se mantendrá en lo alto Pero si solo es morbo por los cambios Con el paso de los meses poco a poco podría comenzar a ir en caída libre ¿Y a ustedes qué les parece esto? ¿Creen que de verdad hoy tenga el rating tan alto? ¿O que como en sus transmisiones del Mundial Televisa Deja dudas sobre los datos que brinda de su cantidad de televidentes? Fogondo Brasil No te lo imagines ¡Pruébalo! ¡Presenta! Queridos amigos de Tu Espacio Estelar y de todo el Bajío El día de hoy nos encontramos con la bellísima Pau Estrada en Fogondo Brasil Pau ¿Cómo estás? Muy bien Toto ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien Oye aquí siempre tú bien mundialista y toda la cosa Ya amigo pues ya viene ya va a ser el partidito de México-Brasil Así que tenemos muchas sorpresas para ustedes aquí en Fogondo Brasil Claro que sí Oye bueno pues el día de hoy a toda la gente que nos ve en Guanajuato En Dolores Hidalgo, en San Miguel de Allende Yo los quiero invitar a que vengan y conozcan Fogondo Brasil Porque la verdad es que está delicioso Y pues bueno ahora Pau nos va a acompañar a hacer una cápsula con nuestros amigos de Fogondo Pues por supuesto para que conozcan desde la entrada hasta el final Está riquísimo, todo aquí delicioso Y sobre todo familiar, 100% familiar Toto Así es, oye y como en Espacio Estelar somos un poquito chismosos de todos los temas Me gustaría preguntarte ¿Saliste a votar? Sí Aún no, todavía tengo tiempo Todavía tenemos tiempo así que al ratito vamos a ver Ya para el próximo programa que te vea Vamos a ver si nos dice por quién votó Ay el voto es libre y secreto Toto Así es, así debe de ser Y pues bueno el día de hoy nos toca estar aquí en Fogondo Brasil con Pau Estrada Así que vamos a conocerlo y Pau nos va a enseñar qué es lo que tiene este maravilloso lugar Para que se venga toda la gente del Bajeo a conocerlo ¿no Pau? Sí, vengan, vengan y sobre todo se va a comer delicioso Las mejores espadas y sobre todo que es la única sucursal en Celaya Pues acompáñennos, vamos a conocerlo Y quiero que me acompañen para que vean las bonitas instalaciones Y además todo lo rico que ustedes pueden comer Y pues pasen conmigo, acompáñennos Vamos primero a las barras de ensaladas Está deliciosa, si gustan ver tenemos de todo Para aquellos amigos que bueno, no les gusta la carnita Ya ven que ahorita tenemos el modo vegano Bueno pues ahorita aquí tenemos ensalada Tenemos sopa, tenemos de todo De todo está delicioso, tenemos aderezos Y pues los que, miren nada más Arrocito paella Miren nada más, paella y pael Ay, paella valenciana Tenemos de todo aquí Tenemos menudo, tenemos no Guisos calientes, guisos en frío Miren nada más a los que les gusta lo del mar Tenemos camarones Tenemos todo, todo lo rico Los que no les gusta la carnita, bueno Pues tenemos de todo Así es que vengan con nosotros a degustar También tenemos una bonita familia Vengan para acá, los vamos a entrevistar Señora, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo se llama? Estela Estela, ¿viene a festejar algo en especial? Mi nieta Ah, una cumpleañera Pues vamos con la cumpleañera el día de hoy Vamos a ver cómo se llama ¿Cuántos años cumple? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Michelle Michelle, ¿cuántos años cumple? 20 20 años, está súper chiquita ¿Y por qué recomiendas o por qué te gustó venir aquí a festejar en Fogondo Brasil? Porque, bueno, ya hemos venido y está muy bueno ¿Les gusta mucho? Sí ¿Lo recomiendas? Sí Pues lo recomiendas 100% aquí la quinceñera Michelle Es que un aplauso, vas a salir en el programa Tu Espacio Estelar ¿Quieres mandar algún saludo? No, sí, sí Bueno, pues muchas felicidades Chicos, recuerden que es el mejor lugar de las espadas Mmm, carne deliciosa ¿Qué les parecería? Una picaña Una, no sé, una salchicha argentina Todo lo que ustedes se imaginen hay aquí en Fogondo Brasil Y bueno, yo sigo caminando Y vamos a ver A conocer a una familia bonita por acá Y les vamos a preguntar Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos ¿Cómo están? ¿Cómo están aquí en Fogondo Brasil el día de hoy? Ah, está muy bien aquí Muy rico ¿Vienen a festejar algo en especial? ¿Mande? ¿Vienen a festejar algo en especial? No, solamente venimos a comer ¿Y recomiendan el Fogondo Brasil? Claro, está muy rico ¿Qué te gusta más de aquí? El pan de ajo El pan de ajo Puede estar delicioso, ¿verdad? ¿Y a ti qué te gusta más de aquí? Los cortes Los cortes Sí, están bien También los cortes Los cortes Bueno chicos, pues qué bueno que vengan Qué bueno que nos visiten Y regálenos un saludito para tus amigos de Espacio Estelar Un saludo para todos a los Espacio Estelar Bueno y amigos, estamos aquí con nuestro amigo Rubén Cuadra Que siempre nos recibe de maravilla aquí en el Fogondo Brasil ¿Cómo estás Rubén? Hola, buenas tardes, bienvenidos Muchas gracias Pues bueno chicos, quiero que me platiques Siempre está así de lleno el Fogondo Siempre Bendito Dios Es cierto que nada más en Celaya hay una sucursal, ¿verdad? Sí, de hecho, bueno, es la única sucursal en Celaya Y por el momento ahorita no pensamos abrir ninguna otra sucursal Es la única que tenemos que está cayendo para, bueno, en el eje nororiente Cerca de Liverpool Somos los únicos Perfecto, ya escucharon la dirección Y bueno Rubén, ¿alguna promoción que tengas para nosotros? Sus amigos de Espacio Estelar Ok, bueno, pues el día de hoy ahora sí que agradecerles que hayan venido con nosotros Y vamos a regalar lo que son tres bufet Ya la dinámica ustedes lo manejarán Queridos amigos de tu Espacio Estelar Pues ahí está esta cápsula que hizo nuestra queridísima Pau Estrada aquí en Fogondo Brasil Oye Pau, ¿qué te parece el ambiente en Fogondo? Me encanta, es súper 100% familiar Muy padre, muy padre Y sobre todo la comida deliciosa La música súper a gusto también Así es Y bueno, para toda la gente que el día de hoy, miércoles a las 5 de la tarde Vio tu Espacio Estelar un poquito diferente Pues es porque hicimos un recorrido A todos los negocios de aquí de Celaya Que bueno, forman parte de Espacio Estelar Y platicando un poquito para cerrar el día de hoy nuestra visita a Fogón Ya ves que estamos en épocas de elecciones, de mundial y todo eso ¿Tú qué piensas de eso? ¿Te apasionas mucho así como a veces mucha gente? ¿Qué crees Toto? La verdad no, yo me apasiono más Me gusta mucho el fútbol Pero creo que debe de haber pasiones un poquito más intensas Pero por las cosas que están aconteciendo en el país Entonces me voy un poquito más por ese lado la verdad Oye Pau, y platicando con nuestros compañeros del programa También me gustaría saber, a ver que tú nos platicaras ¿Tú qué opinas de la gente que no sale a votar? ¿Qué opinas? Pues yo opino que sí deberíamos salir a votar Mucha gente escuché que decía Es que salir a votar es como pérdida de tiempo Yo creo que no Hay que votar, hay que dar nuestra opinión Hay que luchar por lo que queremos La verdad No porque digan ya está el candidato que se va a quedar No, hay que votar y pues ahora sí que poner nuestro ganito de arena Que no digan como dice el dicho Que por nosotros no quede Así es, pues ya ven Bueno, uno puede hacer la diferencia Si no lo logramos hacer Por lo menos la diferencia la hacemos en nosotros ¿No Pau? Exactamente, así es Hay que hacer la diferencia empezando desde tu casa Bueno, y pues ahora sí Este, Pau nos había mandado a ver el alboroto de los famosos Y ya ha llegado el momento de verlo Y de disfrutar del chisme Porque aunque a Rubén no le gusta A ti sí te gusta, ¿verdad? A mí sí me gusta saber qué pasa en los famosos Qué pasa con quién se agarra, quién se deja, quién se divorcia Así es que, pues vamos a verlo, Toto Pues vamos a verlo y vamos a seguir en este recorrido De tu espacio estelar Gracias, Pau Gracias, Toto Conforme pasan las semanas El caso de Atala va quedando más al descubierto Y se van dando a conocer Cómo es que pasaron las cosas en realidad Primero para que Azteca decidiera Que no debía continuar en la empresa Y después para que Televisa Quien la tenía presupuestada en varios proyectos Al final no terminara de trabajar con ellos Ahora la información que da a conocer La revista TV Notas Es que Atala Sarmiento Quien le habría dado la espalda A los sets de Ventaneando Es quien rechazó los proyectos en Televisa Sobre todo un programa en específico Pues estaba presupuestado Que estuviera en el nuevo programa de Televisa Que competirá directamente Con la emisión comandada por Patty Chapoy Como ya les informamos en otro video El próximo 9 de julio A las 6 de la tarde Será el estreno de Intrusos El nuevo programa de espectáculos de Televisa Y que tendrá no solo con la productora A una ex de Ventaneando Sino también en la conducción Puesto que tendrá 3 de los famosos conductores Que han pasado por Ventaneando El reconocido periodista Juan José Origel La siempre polémica Marta Figueroa Y la ya experimentada en el área Aurora Valle Así como también La oportunidad para Maca Carriedo De ser parte de una emisión de este tipo Algo con lo que ya también Ha tenido sus acercamientos Cuando formaba parte De la sección de espectáculos en Hoy Pero como todos sabemos Atala Era una de las que se creía Estaba en la lista para el programa Pero al parecer Y contrario a lo que se rumoró al inicio De que fue la producción Quien al final no la quiso Ahora de acuerdo al medio mencionado Habría sido todo al revés Pues es Atala Sarmiento Quien al enterarse de los conductores Que estarían en el programa Decidió darle las gracias a la productora Y se negó a ser parte del show de espectáculos Según la información Atala habría puesto como excusa Que ella ya no quiere formar parte De las notas de la farándula Sino que quiere dar un giro a su carrera Y ser una periodista Más orientada a la política Algo que veremos Y de ser cierto Que tal le va Pues Atala parece mucho más Identificada con los chismes De los famosos Que con un periodismo político serio Como el que estaría buscando Aunque otros creen Que solo habría sido La excusa perfecta Para no verse las caras Con Ed's de ventaneando Pues ella ya no quiere Tener nada que ver Con algo que de forma indirecta O indirecta La siga relacionando Con el programa Del que terminó saliendo Por la puerta de atrás ¿Y a ustedes qué les parece? ¿Creen que Atala Hubiera sido parte importante En la nueva emisión de Televisa O que tomó una buena decisión Al decir no A la televisora de San Ángel? Club Quetzali El club más completo de Celaya Cuenta con excelentes instalaciones Alberca, área de vapor Canchas de tenis Cancha de básquetbol Gimnasio Y amplio estacionamiento Contamos con dos salones de fiestas Para cualquier evento social Con una capacidad De 500 y 200 personas Visítanos en Ruiseñor 605A Celaya, Guanajuato Club Quetzali Mi espacio Guanajuato Te invita a conocer El sazón de todo el estado Restaurante de comida típica Dulces, mezcales, tequilas Y artesanías del estado Toda nuestra carta Está llena de sorpresas Y riquísimo sabor Desayunos Comidas Y cenas Con las cuales Podrás deleitar A tu paladar Con esta gran variedad Gastronómica Y por supuesto Nuestra especialidad Lechón en gravy de cajeta Que Mi espacio Guanajuato Tiene para ti Visítanos En Francisco I. Madero Número 118 Centro Ven y disfruta La experiencia Mi espacio Guanajuato La tradicional de Salgado Fábrica de cajetas Y dulces regionales Empresa celayense Desde 1860 Cajetas Rompopes Quesos Conservas Chocolatería fina Y mucho más Benito Juárez 109 Centro La tradicional de Salgado La mejor manera De endulzarte la vida En Oxxo siempre hay una forma inteligente De comer a buen precio Ponle sabor a tu día Oxxo A la vuelta de tu vida Cirugía plástica y estética segura Con el Dr. Humberto Carreño Godínez Cirujano certificado Te espera en la Clínica Integral De Cirugía Plástica y Reconstructiva Visítanos en Juárez Número 426 Consultorio 1 Colonia Centro Rejuvenecimiento Facial Y Lipoescultura Sin Cirugía Luce una figura espectacular Y borra el paso de los años Llama ahora al 61-284-86 Aceptamos tarjetas de débito y crédito ¿Le agradaría tener más energía Y no sentirse cansado? Trienen Suplemento esencial Es un concentrado de granos enteros de arroz Trigo y soya Que llenarán de energía su vida Trienen Es orgánico Incluye vitamina E Además de omegas 3 y 6 No contiene transgénicos Y solo 8 calorías por cápsula Mejore su rendimiento Y desintoxique su organismo Trienen Su mejor solución Para llenarse de energía Lo puede adquirir por Whatsapp Al 461-108-7414 Distribuidor autorizado De GNLD y Neolite ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy día Lo más sano es estar sano Sana Nutrición Te ayuda a lograrlo Plan alimenticio Para control de peso Diagnóstico de salud Por método de análisis cuántico Además Tratamientos faciales Corporales Y más Decide hoy Rejuvenece Y reduce Pregunta por nuestras promociones Sana Nutrición Jacarandas Número 118 Jardines Primera sección Ven a Fogondo Brasil Donde encontrará Los mejores cortes De carne asada En espadas De la región Más de 16 cortes Y una amplia barra De ensaladas Acompáñalos Con nuestro vino De la casa Recuerda Bupet a 119.90 Después de las 7 de la noche Fogondo Brasil No te lo imagines Pruébalo El Foro Magazine La revista Más vista de México Presenta ¿Te gusta cantar, bailar o actuar? En el Centro de Capacitación Artística El Foro Te preparan para que puedas cumplir tus sueños Canto Baile Teatro Instrumentos Centro de Capacitación Artística El Foro Avenida Arboledas Oriente 103 Colonia Arboledas Primera sección O entra a www.elforocelaya.com O Facebook El Foro Celaya Grupo Ciclos Voces con Estilo El mejor repertorio musical para ti que eres especial Porque tu evento merece lo mejor Tenemos distintos paquetes de acuerdo a tu evento Contáctanos al 461-183-2790 Además también contamos con servicio de organización de eventos Con la calidad y confianza de Don Emiliano Logística de eventos Grupo Ciclos When Mr. Royal College La mejor opción para la educación de tus hijos Cumpliendo 15 años de excelencia educativa preescolar Primaria, secundaria y preparatoria Excelente nivel académico Sistema bilingüe y más Eje Nororiente 360 Teléfono 6 11 40 40 Y 41 Que ustedes no son los que me siguieron el otro día a la casa No sé La gente que te sigue no sé No, pero tú traías un carro Tú traías un carro azul y me seguiste a la casa No, no, pero es que yo te quiero preguntar Porque si me estás siguiendo a la casa Eso no va Y te lo estoy Lo estoy diciendo en cámara A mi casa no me sigas A mi casa no me sigas A mi casa no me sigas No importa de qué programa seas No importa de qué programa seas No importa qué poder tengas No tengas No, sí tengo que alterarme Porque si me estás siguiendo a la casa Si me estás siguiendo a la casa Bueno, te lo estoy diciendo Te lo estoy diciendo aquí en el canal Para que no me cambies la pinche nota tampoco No me importa qué pinche canal seas Me importa el pinche problema que traigas Si tengo por qué enojarme Porque me estás siguiendo a la casa Me vuelves a seguir a la casa Y te voy a partir tu madre Quiero que sepas Quiero que sepas Y te lo estoy diciendo en cámara Y grábalo Grábalo Sí, te estoy amenazando You follow me to my house And I'm gonna fuck you up Okay I'm gonna fuck you up Take that to the police Y diles que yo te estoy diciendo eso Guadalupe Rivera is my name You follow me to my house And I'm gonna fuck you up Follow me to my house again ¿Alguna otra cosa? Sí, te voy a partir tu puta madre Te voy a partir tu puta madre Si me vuelves a seguir a la casa Tengo hijos Y no te permito que estés filmando nada de eso Bueno Si sale en televisión Te voy a partir tu madre A ti y a tu productor Follow me to my house And I'm gonna fuck you up Call the fucking police Call the fucking police Yo sé que puedo hacer lo que quiera Yo sé que sí puedo Sigue chingando a tu madre Sigue chingando a tu madre Me estás agradeciendo conseguirme a mi casa Con eso me estás agradeciendo A mi casa no me sigas Hijo de tu puta madre A mi casa no me sigas Hijo de tu puta madre Te parto la madre Sigue hablando A ver si no te rompo el hocico Say something else Say one more thing So I'm gonna fuck you up Say one more thing Por eso Si me estás faltando el respeto Se irme a la casa No tiembles cabrón No tengas miedo Aguante vara Hijo de su puta madre Aguanta la pinche vara Te parto la madre No, y pa' qué Pa' que me da Pa' que demandes Si No, vete y chingas a tu madre Con tu trabajo Chingas a tu puta madre Con tu trabajo Chingas a tu puta madre Con tu trabajo Chingas a tu puta madre Con tu trabajo Si Chingas a tu puta madre Y si no tienes madre Dime y te la compro Pa' que vas a chingar Tu madre Puto Sígueme a la casa Follow me I dare you to follow me Call the fucking police Llámale a la policía Ah bueno Me sigues chingando a mi madre Escucha lo que te voy a decir La última vez Te voy a partir tu madre Si me sigas a la puta casa Te voy a partir tu madre En seguirme a la casa Puto En seguirme a la casa Tú fuiste el que me siguiste El otro día Vas y chingas a tu puta madre Güey Bueno Vas y chingas a tu puta madre Y yo te lo estoy diciendo Tienes algo que decir Ándale pues No En hecho Reclama lo que tú quieras Hijo de tu puta madre Ya lo verás Pendejo Ya te tengo ubicado Güey Motherfucker Sorry pa' I'm sorry pa' I shouldn't have done that Pero I said güey Follows us to the house And follows your mommy And follows up That's not cool Bastard Bueno queridos amigos de Tu Espacio Estelar Como ya saben Seguimos en este recorrido De todos nuestros patrocinadores Y el día de hoy Nos encontramos en Muebles Tony Y antes de mandarlos a las imágenes del chisme que tanto les gusta Les quiero decir que en Muebles Tony siempre tienen ofertas especiales para toda la gente Pero para toda la gente que nos ve en todo el Bajío Quiero que sepan que la gente que venga de fueras Esta sala donde yo estoy Tiene un costo normalmente de ocho mil novecientos Y la están rematando en seis mil novecientos O sea que si vienen De aquí se la pueden llevar Y la verdad es que el flete le sale también súper económico Muebles Tony tiene transporte para que se las lleven a Guanajuato A Dolores A San Miguel de Allende A Cortazar A donde ustedes quieran Muebles Tony va a llegar Muebles Tony va a llegar Así que ya saben Vengan a Muebles Tony A comprar los mejores muebles Los mejores comedores Todo lo van a encontrar aquí Y bueno siguiendo con el chisme del espectáculo Les quiero decir que Maluma lo captaron en algunos videos Como Dios lo trajo al mundo Y pues bueno hay un alboroto por todas sus fans Y aquí vemos algunas imágenes Y podemos aquí ver de fondo Este algunas imágenes de Maluma Como Dios lo trajo al mundo Y bueno ahora ya lo están crucificando por estas imágenes Pero bueno ya sabemos que Que últimamente se ha vuelto un poquito polémico Y yo creo que hacen todo este tipo de cosas Para crear este pues expectativa Entre toda la gente que sigue a Maluma Porque mucho se ha rumorado Bueno de que si es gay Que si no es gay Que bueno que ya da más muestras Que Ricky Martin Así que ahora pues bueno Él dijo voy a subir una foto Como Dios me trajo al mundo Para que todas mis seguidoras Vean lo que tengo para ellas Así que bueno aquí lo hizo Y todas las seguidoras reaccionaron No les importa si es o si no es Él es Maluma para todas sus seguidoras Si todo el mundo lo quiere Y bueno yo les estoy platicando El chisme aquí desde Muebles Tony Ya saben siempre tienen los mejores precios Y ellos tienen un lema que es Calidad al mejor precio Y el día de hoy nos encontramos Aquí en Muebles Tony Y les quería decir que este comedor Que está maravilloso Si ustedes lo pueden ver Los terminados de las sillas De la mesa De todo la verdad es que está espectacular Y ellos siempre tienen promociones especiales Para toda la gente que nos ve en Espacio Estelar Bueno para toda la gente de Celaya Y para toda la gente del Bajío La verdad es que Muebles Tony Siempre se ha caracterizado Por tener los mejores precios Por ofrecer calidad Y aparte de todo por darle Una atención increíble A todos sus clientes Porque todos se merecen ese respeto Y esa atención Toda la gente del Bajío Así que bueno Queridos amigos Déjenme les platico Que tenemos este comedor De 6,900 A 4,950 Si mencionan que lo vieron En Espacio Estelar Pero no es todo Si dicen que lo vieron Y que Toto lo está anunciando Les vamos a regalar un bono De 500 pesos Y les va a quedar el comedor En 4,450 pesos La verdad es un regalo Un comedor Yo he visto por ahí en redes sociales Ustedes se van a encontrar Comedores ya usados En más de 5,000 pesos Este es un comedor nuevo Que van a tener en su casita Y que la verdad Les va a hacer este Pues que se vea un ambiente diferente Y que toda su familia Lo disfrute de maravilla Con los comedores De Muebles Tony Recuérdenlo De 6,900 A 4,950 Lo van a encontrar En Muebles Tony Si es que mencionan Que lo vieron en Espacio Estelar Pero yo me comprometo A regalarles un bono De 500 pesos Lo único que tienen que hacer Es llegar a Muebles Tony Y decir Nosotros lo vimos En Espacio Estelar Y a mi me respetan Este precio Porque yo lo escuché De Toto Camacho Pero déjenme Comentarles otra cosa Estábamos viendo Ya hablando de chismes Y de todas esas cosas Para que vengan con el chisme Aquí a Muebles Tony A decir Este Cuanto fue Que dimos Este comedor En Espacio Estelar Ahora les quiero platicar Que Thalía Pues bueno Ha sufrido una serie De accidentes Durante Toda la trayectoria Que ella ha tenido Primero pues bueno Se le ha escapado Por ahí Alguna Bubi También hemos sufrido Alguna caída Se le ha roto El cierre También la han captado De algunas de esas ocasiones Cuando yo creo Que no es tan de humor Este Pues no haciéndole caso A uno de sus fans Que se sube Y le quiere dar un beso Perdón Y le dice Sabes que Quítate de aquí Y bájate Y la Pues la captaron Las cámaras Así que Thalía Hay que tener mucho cuidado También se nos ha caído Ahí con Raúl Velasco Bueno una infinidad de cosas Que le han pasado A esta pobre mujer Y que raro Porque bueno No lo han hecho así Tan grande Como le pasó A nuestra queridísima Lucero Que platicábamos El otra vez Con Armando Con Leslie Con Lalo Gil Que bueno Hicieron todo un mitote De Lucero Del pun Que se había echado Y que al final de cuentas Ella salió aclarando Y dijo Yo jamás Me eché un pun Eso fue un chisme Y cuando me di cuenta Ya todo se había hecho Grande Ya estaban todos los periódicos Ya estaban todos los programas De espectáculos De chismes Este pues bueno Y ella ni siquiera Se había enterado De lo que habían dicho Que había pasado en el escenario Nuestra queridísima Thalía Si la han captado Y aquí están los videos Así que vamos a ver Todos los accidentes Que ha tenido Nuestra querida Thalía En el escenario Y pues todos los chascarrillos Que le han pasado Así que recuerden Estamos desde Muebles Tony Con estas grandes promociones No se olviden Cuatro mil cuatrocientos cincuenta Es el precio Que ustedes van a obtener Si vienen Y dicen que lo vieron En Espacio Estelar Yo el día de hoy Voy a seguir recorriendo Los diferentes negocios Que hay aquí en Thalía Guanajuato Como ya siempre Ustedes lo saben Son los mejores Y vamos con más De tu Espacio Estelar Chava Flores Chava Mejía Perdón Ya no era un Chava Flores Que quemó Que quemó Este Corazón Llega al corazón Y es fuego Cruzado ¡Ay no! ¿Eh? ¡Espérate! ¡Oh gracias! ¡Ay hoy no es mi día! Te dieron un jalón de blusa Que yo vi que nomás Te acomodaste por acá Y dije No hayamos a tener ahí Me tengo que cambiar Porque está muy tú Sube va a subir sube ropa y pasó otra vez no lo vas a creer se me volvió a romper el pantalón mentira ven a ver la verdad hoy amanecida mariana del barrio donde estarán y luís francisco francisco perdóname luís fernando de la vega familias de tu espacio estelar y de todo el bajío el día de hoy nos encontramos en el museo de momias que está aquí en celaya guanajuato por si pensaban que sólo había un museo de momias en guanajuato capital pues no pueden venir a conocer este museo que está maravilloso y bueno que tiene una serie de leyendas de todas las momias que se encuentran en este lugar así que el día de hoy los quiero invitar a toda la gente que nos ve en celaya y a todos sus alrededores a que vengan a conocer este museo de las momias y encontramos gran variedad de momias donde cada una de estas momias tiene una leyenda específica por ejemplo aquí vemos a esta momia que es el militar este militar pues bueno dicen que formaba parte de las tropas de obregón y pues bueno fue asesinado por pancho villa y bueno aquí vemos él formó parte también de las batallas de celaya aquí vemos este su cuerpo momificado esta mujer que es la bonita ella era la mujer más cotizada de todo el poblado todos los hombres estaban este enamorados de ella pero la verdad es que no se enamoraba de nadie y llegó un farro un ferrocarrilero que bueno la cautivo este se quedó enamorada de él y pues bueno dicen que nunca nunca regresó esta persona a verla le prometió casorio le prometió todo todo lo que ustedes se puedan imaginar ella siempre se quedó esperando con una flor en la mano y este y pues nunca nunca llegó y es así como como muere este personaje que es la bonita del pueblo este pues bueno vemos aquí el cinturita que si ustedes lo pueden ver cómo tiene hasta sumida la parte de la cintura este vemos a la catrina una mujer muy elegante que también se encuentra aquí dentro de las momias del museo de celaya la embarazada este pues bueno encontramos una gran infinidad de personajes que cada uno de ellos tiene su historia yo no se las voy a contar el día de hoy porque me gustaría que vinieran a visitar el museo de celaya que es parte de lo que el consejo de turismo tiene para todos ustedes desde el 2014 y bueno siguiendo con las leyendas y con todos los personajes que se encuentran aquí momificados les quiero decir que de este lado vemos al probadito como ustedes pueden ver pues bueno vemos en la parte de su espalda como se nota esa curvatura que bueno ya podrán saber por qué es el probadito aquí hay también diferentes leyendas como en la parte una más adelante en la parte uno ya estoy hasta atorándome de los nervios que se sienten aquí estar dentro del panteón y en el museo de las momias y al ver todos estos personajes aquí vemos al cojo si nuestra cámara puede captar en una de sus de sus piernas pues si se nota como como que una está como peloncita como si la parte de lo que es el cómo se llama el pie este entonces pues bueno vemos a diferentes personajes que tienen diferentes historias aquí en el museo de momias de celaya guanajuato y es la rica este la rica de aquí del pueblo se dice que este personaje pues bueno era es una mujer muy característica porque ella siempre vestía de forma elegante con con este con sus telas finas en los vestidos siempre con sus collares con sus anillos con sus pulseras y dicen que le gustaba ayudar muchísimo a las personas que pues bueno les hacía falta un poquito por ahí el dinero o que tenían este pues bueno falta de recursos económicos pues ella los ayudaba la querían mucho y dicen que el día de su de su muerte pues bueno toda la gente fue le aplaudían le echaban porras porque fue una persona muy querida por todo el pueblo por toda la ciudad celayense y pues bueno así hay infinidad de leyendas aquí en el museo de las momias yo los quiero invitar a que conozcan este museo de las momias aquí en celaya guanajuato así que no hay pretextos señores aquí en celaya tenemos muchas cosas que hacer que visitar y pues bueno apoyar a la gente que hace este tipo de recorridos apoyar a nuestros amigos del consejo de turismo con el panteón con el museo de aquí de celaya el museo recuerden que está abierto de lunes a domingo y que tienen un costo de 28 pesos la entrada general de 18 pesos para estudiantes y de 10 pesos para las personas de la tercera edad la verdad es que van a venir a conocer van a venir a pasarse un rato agradable y vamos a conocer un poquitito más de lo que tenemos aquí en celaya guanajuato yo soy toto camacho y esto fue para tu espacio estelar club quetzali el club más completo de celaya cuenta con excelentes instalaciones alberca área de vapor canchas de tenis cancha de básquetbol gimnasio y amplio estacionamiento contamos con dos salones de fiestas para cualquier evento social con una capacidad de 500 y 200 personas visita nos en ruiseñor 605 a celaya guanajuato club que sale mi espacio guanajuato te invita a conocer el sazón de todo el estado restaurante de comida típica dulces mezcales tequilas y artesanías del estado toda nuestra carta está llena de sorpresas y riquísimo sabor desayunos comidas y cenas con las cuales podrás deleitar a tu paladar con esta gran variedad gastronómica y por supuesto nuestra especialidad lechón en gravy de cajeta que mi espacio guanajuato tiene para ti visítanos en francisco y madero número 118 centro ven y disfruta la experiencia mi espacio guanajuato la tradicional de salgado fábrica de cajetas y dulces regionales empresa celayense desde mil ochocientos sesenta cajetas rompopes quesos conservas chocolatería fina y mucho más benito juárez 109 centro la tradicional de salgado la mejor manera de endulzarte la vida en oxo siempre hay una forma inteligente de comer a buen precio ponle sabor al ser a tu día oxo a la vuelta de tu vida cirugía plástica y estética segura con el doctor humberto carreño godínez cirujano certificado de espera en la clínica integral de cirugía plástica y reconstructiva visítanos en juárez número 426 consultorio 1 colonia centro rejuvenecimiento facial y liposcultura sin cirugía luce una figura espectacular y borra el paso de los años llama ahora al 61 284 86 aceptamos tarjetas de débito y crédito le agradaría tener más energía y no sentirse cansado trien en suplemento esencial es un concentrado de granos enteros de arroz trigo y soya que llenarán de energía su vida trien en es orgánico incluye vitamina e además de omegas 3 y 6 no contiene transgénicos y sólo 8 calorías por cápsula mejore su rendimiento y desintoxique su organismo trien en su mejor solución para llenarse de energía lo puede adquirir por whatsapp al 461 108 74 14 distribuidor autorizado de gmld y neolive bana a ¡Suscríbete al canal! Para control de peso, diagnóstico de salud por método de análisis cuántico, además tratamientos faciales, corporales y más, decide hoy, rejuvenece y reduce, pregunta por nuestras promociones, sana nutrición, jacarandas, número 118, jardines primera sección. Ven a Fogondo Brasil, donde encontrará los mejores cortes de carne asada en espadas de la región. Más de 16 cortes y una amplia barra de ensaladas. Acompáñalos con nuestro vino de la casa. Recuerda, buquet a 119.90 después de las 7 de la noche. Fogondo Brasil, no te lo imagines, pruébalo. El Foro Magazine, la revista más vista de México, presenta. ¿Te gusta cantar, bailar o actuar? En el Centro de Capacitación Artística El Foro te preparan para que puedas cumplir tus sueños. Canto, baile, teatro, instrumentos, Centro de Capacitación Artística El Foro. Avenida Arboledas Oriente, 103, Colonia Arboledas, primera sección. O entra a www.elforocelaya.com o Facebook El Foro Celaya. Grupo Ciclos, Voces con Estilo. El mejor repertorio musical para ti que eres especial. Porque tu evento merece lo mejor. Tenemos distintos paquetes de acuerdo a tu evento. Contáctanos al 461-183-2790. Además, también contamos con servicio de organización de eventos con la calidad y confianza de Don Emiliano. Logística de eventos. Grupo Ciclos. When Mr. Royal College, la mejor opción para la educación de tus hijos. Cumpliendo 15 años de excelencia educativa, preescolar, primaria, secundaria y preparatoria. Excelente nivel académico, sistema bilingüe y más. Eje Nororiente, 360, teléfonos 6-11-40-40 y 41. Queridos amigos de Tu Espacio Estelar, el día de hoy nos encontramos en Mi Espacio Guanajuato. Para toda la gente del Bajío que nos ve. Espero que pronto vengan a conocer este maravilloso lugar. Que bueno, aquí en Celaya se encuentra en el mero centro de la ciudad. Y es donde van a poder encontrar, pues bueno, una gran variedad de platillos típicos. Y de artesanías de todos los alrededores de Guanajuato Capital. Y tal, déjenme les digo que mucha gente, pues muchas veces se pregunta, ¿qué hay en Celaya? En Celaya nada más tienen la famosa bola del agua. Y claro que no señores, en Celaya tenemos mucho más cosas. En Celaya, pues bueno, como ya lo pueden ustedes saber. Toda la gente que nos ve en Espacio Estelar, en San Miguel de Allende, en Dolores Hidalgo, en Guanajuato Capital, en León Guanajuato. Tenemos obviamente la Celaya, la cajeta, que es algo delicioso que preparan aquí. Que es único de aquí de Celaya. Es por lo que más se caracteriza. Y bueno, también obviamente encontramos la famosísima bola del agua. Que se ve espectacular en las noches. Y muy cerca de la bola del agua vamos a encontrar un lugar que se llama Mi Espacio Guanajuato. Mi Espacio Guanajuato, pues bueno, es un restaurante que se caracteriza. Ahora, porque pues bueno, tenemos una infinidad de platillos típicos. Porque como ustedes también pueden ver, tenemos productos que son hechos de nuestros artesanos. Y que bueno, Mi Espacio Guanajuato también está validado por la marca Guanajuato. Que son, es algo la verdad increíble que lugares como Mi Espacio Guanajuato apoyen a los artesanos. A que pues bueno, puedan aquí promocionar sus productos. Puedan ellos hacer llegar a toda la gente que nos visita de muchísimas partes del mundo aquí en Celaya, Guanajuato. Pues conozcan qué es lo que hacen nuestros artesanos. Como los que trabajan el cartón, los que trabajan el metal, el barro. Muchísimas cosas que se hacen aquí en Celaya, Guanajuato. Y sus alrededores que bueno, nosotros muchas veces desconocemos. Hasta la gente que vivimos aquí en Celaya, a veces desconocemos cuál es el proceso de la cajeta. Cuál es la comida típica de nuestro Celaya. Así que el día de hoy pues estamos haciendo este recorrido en Mi Espacio Guanajuato. Recuerden que los domingos van a encontrar un delicioso buffet. Todos los domingos y de lunes a sábado lo van a encontrar a partir de las 8 de la mañana. Pero bueno, Mi Espacio Guanajuato es un lugar que se compone de diferentes cosas. En este mismo lugar, llegando a Mi Espacio Guanajuato, vas a poder encontrar tres lugares de esparcimiento diferente. No crean que solamente exista en San Miguel de Allende. Ya les estamos haciendo la competencia aquí en Celaya, Guanajuato. Cuando llegas a un solo lugar y te vas a encontrar tres diferentes cosas en el mismo sitio. La primera es que es Mi Espacio Guanajuato. Ahora vamos a entrar aquí a un espacio que si ustedes me acompañan, es el espacio donde encontramos las cajetas, los dulces típicos que bueno, nuestros amigos de aquí de Celaya tienen para todos nosotros. Vamos a poder encontrar desde dulces típicos, vamos a poder encontrar tequilas de Corralejo. Que Corralejo queda muy cerca de Celaya, queda muy cerca de Guanajuato para toda la gente que nos visita. Es un ícono, es algo que nos identifica. Y pues bueno, podemos encontrar aquí también diferentes cosas, miel, cajeta, obleas. Podemos encontrar las famosas gomitas que están hechas aquí en la tradicional, que la verdad es que saben deliciosas. Ya se me hizo agua la boca, pero ahorita vamos a ir a ver y vamos a ir a conocer también la tradicional, que es uno de los lugares más representativos de aquí de Celaya, Guanajuato. Pueden venir a degustar, miren, yo aquí voy a degustar. Vamos a probar una gomita, a ver qué tal saben. La verdad es que saben deliciosas, pero vamos a ir ahorita a probarlas a la tradicional de salgado. Aquí seguimos en mi espacio Guanajuato y como ustedes lo ven, encontramos una infinidad de cosas. Las salsas que están también deliciosas, los encurtidos y muchísimas cosas más. Si ustedes no lo sabían, tenemos algo que se llaman los huevos a paseo. A paseo está muy cerca de aquí de Celaya, Guanajuato. Tenemos los huevos Independencia. Bueno, tenemos una infinidad de cosas. Aquí en la carta de mi espacio Guanajuato, ustedes van a encontrar todo lo que encontramos y obviamente lo que lo distingue es la cajeta, que es el... Pues ahora sí que si vienes a Celaya y no pruebas la cajeta de Celaya, eso quiere decir que no viniste a Celaya. Ahora estamos entrando a otra parte que se encuentra aquí dentro de mi espacio Guanajuato, que conforma lo que es mi espacio Guanajuato. Y quiero que conozcan esta parte. Ahorita vamos a ir a entrevistar a una de las personas que están aquí atendiendo para que nos digan qué es lo que ofrece este lugar para toda la gente. Si ustedes llegan acá y vienen a visitar este lugar, se van a poder encontrar con un lugar tranquilo, fresco, donde van a encontrar la mejor atención, pero sobre todo van a encontrar algo delicioso para todos los jóvenes. Bueno, no, para toda la familia, para toda la gente que quiera venir a disfrutar de este lugar. Vamos a preguntar por aquí qué es lo que tienen en este lugar. Oye amigo, me gustaría que nos platicaras cómo se llama este lugar. Se llama La Mestiza. Ok, ¿y qué nos ofrecen aquí en La Mestiza? Aquí ofrecemos más que nada tragos mexicanos como mezcales, tequila y esa variedad. Ok, ¿y si lo sabes preparar bien? Sí. Ok, oye amigo, pues invita a toda la gente a que venga aquí a La Mestiza a visitarlos y platícanos cuáles son los horarios que tienen para toda la gente que quiera venir a disfrutar de La Mestiza. Sí, ahorita los horarios es de lunes a miércoles, de 12 a 12 de la noche y lo que es de jueves a domingo, a sábado más bien, es de 12 a 2 de la mañana y el domingo abrimos de 12 a 8 nada más. Ok, pues bueno, todos los días de la semana está abierto, van a encontrar bebidas mexicanas, bebidas tradicionales, ¿verdad? Los medios tradicionales de México. Ok, pues La Mestiza y Mi Espacio Guanajuato se caracteriza por todo esto, por la comida tradicional, por la comida típica, por los artesanos que forman parte de este lugar. No hemos terminado, pero antes de seguir con el tercer lugar que nos falta visitar aquí en lo que es Mi Espacio Guanajuato, yo los quiero invitar a que disfruten de un videíto que tenemos, pues bueno, donde ustedes conocen a La Chule, si han oído hablar de La Chule, me imagino que sí. Ahora mis compañeros me dejaron solos y pues bueno, a ellos también les gusta hablar del chisme, pero bueno, como La Chule fue una mujer que tuvo dos hijos con Luis Miguel, pues ahora está muy de moda y le están preguntando cómo fue su relación con Luis Miguel. Así que nuestros amigos de Telemundo nos mandan un video para que La Chule nos diga qué fue o cómo fue esa relación que tuvo con Luis Miguel. Ahorita que está todo esto de moda, ahorita que está la serie de Luis Miguel, que si ustedes no se la pierden van a poder entender un poquito acerca de esta serie. Así que yo soy Toto Camacho y desde Mi Espacio Guanajuato los mando a ver esta cápsula que nos mandan nuestros amigos de Telemundo, donde La Chule nos cuenta todos los secretos de cómo se la pasó con Luis Miguel. Y luego vamos a conocer Mi Terraza. Tú estabas en un momento espectacular de tu carrera y de repente dijiste, bueno, pues con permiso muchachos. Ya no me molesten muchachos porque como molestaba. Yo decidí hacer una pausa porque era tiempo para mí. Ya tenía mucho tiempo sin parar de una novela a otra, haciendo obras de teatro. Pero realmente no me había dado tiempo para lo que es lo importante que sueñas, que es tener una familia. Y en ese momento dije, bueno, voy a parar porque llegó el momento de enamorarme profundamente y de dejar todo. Claro que fue un momento difícil porque pues de la persona que yo me enamoré, ¿verdad? Que fue una cosa de la vida, así como así sucedió. Ni lo busqué, ni lo buscó, ni son cuestiones de destino y cuestiones de vida porque tengo dos hijos, ¿no? O sea, nunca te vas a imaginar, nunca vas a programar, voy a tener dos, no, no pasa eso. Realmente las cosas se dan y fueron momentos muy hermosos, muy especiales. Y entonces, pues bueno, dejé la música justamente, lanzamos el disco, iba a todos los programas, pero los programas me atacaban un poco porque todo el tiempo querían hacer parodias de la relación y cosas de la relación y no, no me gustaba eso porque yo estaba sacando un disco y parecía que ellos querían hablar solamente del romance, obviamente, os entiendo que es lo que les vendía a ellos, pero me sentí muy satisfecha de lo que estaba haciendo, disfruté y decidí parar y valió la pena porque pues ahora tengo mis dos amores y la verdad es que fue un tiempo muy hermoso. Porque aparte yo creo que también todos ustedes tienen el derecho de vivir una historia linda, de pasarla... Todos en la vida tenemos el derecho de ser felices y de pasar la vida con quien te toca el destino, con quien tú eliges, con quien se cruzan los caminos. ¿Viviste el amor de tu vida? Por supuesto, ¿cómo no vivir el amor de mi vida si tengo dos hijos maravillosos? Me dicen, pero es que es una verdadera historia de amor, o sea, nunca me lo hubiera imaginado, yo lo sé, si yo escribiera esta historia sería un éxito. Es que, o sea... Porque fue muy hermoso, fue muy único. ¿Sí escribirías un libro? Pues tal vez escribiría un libro, pero sabes que es una historia que guardo con mucho amor, con mucho corazón, que quiero contárselas a mis hijos detalle a detalle cuando ellos tengan la edad y la madurez suficiente para entender lo que es el amor. ¿Cuánto tiempo estuviste fuera de Reflectores? Como seis años. Unos seis años preciosos y los mejores de mi vida en relación a familia, a que fue los nacimientos de mis hijos momentos únicos, podrás imaginarte. ¿Has vivido la desilusión? Sí, por supuesto. Pero me ha tocado vivirla más, no te hablo de desilusionarme de la persona que amas, te desilusionas más de la gente que está alrededor. Sí me decepcionaron muchos amigos y mucha gente, muchos que se decían amigos, pero pues no importa porque no son parte de mi vida. Desde antes, digamos de tener hijos, yo tenía ya una vida artística y grandes amigos. Atravesé ese trayecto de mi vida muy especial y muy hermoso y llegaron más amigos, llegaron muchos interesados también, ¿por qué no? Y cuando yo finalizo esa relación, pues continúa la gente verdadera conmigo y los que se tenían que ir, pues adiós. Es más, les agradezco. ¿Qué eres amigos? Pues bueno, nos encontramos en la última parte de aquí, de lo que es mi espacio Guanajuato, que conforma tres diferentes negocios que están abiertos a todo el público, donde vamos a encontrar lo mejor de lo mejor. Este último es mi terraza, donde van a encontrar un estilo de bebidas diferentes, un estilo de comida también diferente. Y aparte de todo, pues bueno, tiene algo, la verdad que lo caracteriza de una manera especial, ya que tiene una vista increíble. Y pues bueno, déjenme y les platico que parte de la vista que ofrece mi terraza, aquí dentro de lo que es mi espacio Guanajuato y la mestiza, vamos a encontrar, para empezar les quiero decir que mi terraza se encuentra en el mero centro de aquí, de Celaya, Guanajuato. Y es icónico mi terraza, porque, pues bueno, nosotros podemos ver desde aquí lo que es la famosa bola del agua, que esta famosa bola del agua fue construida por un alemán, por si ustedes no lo sabían, desde 1908, la bola del agua, pues es algo que abastece de agua todo el centro, o la mayoría del centro de aquí de la ciudad, y está cerca del Templo del Carmen. La bola del agua, pues bueno, tiene una altura de 35 metros, así que imagínense, desde 1908, cuántos años ya tiene esta bola del agua, que abastece gran parte de lo que es este, pues bueno, la sociedad celayense, y desde aquí, desde mi terraza, pueden disfrutar de esta maravillosa vista, que la verdad en la noche se ve espectacular. El día de hoy nos tocó venir de día, pero si vienen a cenar, si tienen una cenita romántica, pues van a encontrar una vista maravillosa, van a encontrar una atención increíble desde mi terraza, aquí dentro de mi espacio Guanajuato, no necesitan ir a buscar otra parte, mi espacio Guanajuato tiene la mesiza, y tiene mi terraza, y van a poder comer delicioso, van a poder venir a cenar, y van a poder disfrutar de esta maravillosa vista aquí en Celaya, Guanajuato, así que yo los quiero invitar a que vengan, vengan aquí a Celaya, que visiten Celaya, la verdad es que tenemos muchísimas cosas que ofrecer, si ustedes se han dado cuenta, en este recorrido hemos hablado de los artesanos, hemos hablado también de chismes, hemos hablado de muebles que venden aquí en Celaya, que son hechos de gente que viene desde Chiapas también, la verdad es que hay muchísimo comercio en Celaya, yo los quiero invitar a que se den la oportunidad y que vengan a conocer, Celaya Guanajuato ofrece muchísimas cosas, ofrece recorridos turísticos a diferentes zonas, y bueno, como cualquier ciudad, tiene lugares icónicos que no se pueden ir sin visitar, la verdad, y uno de ellos es mi espacio Guanajuato, mi terraza y la mestiza, que forman parte, todo esto de un lugar increíble, que les va a dar el mejor servicio, y que siempre está abierto de lunes a domingo para todos ustedes, y bueno, siguiendo, siguiendo, siguiendo con más del chisme, yo les quiero platicar que el alboroto de los famosos, no nos lo podemos perder, porque ellos ya forman parte de tu espacio estelar, ya son como, como este, pues parte del inventario, así que, el alboroto de los famosos, quiero que sepan, que siempre nos tiene, los chismes más importantes, más recientes de la farándula del espectáculo, yo me voy a poner mis lentes, porque la verdad es que el sol aquí en mi terraza, pues bueno, a veces nos cala un poquito fuerte, pero este lugar es para que vengan a disfrutarlo de noche, vengan a disfrutar la vista de la bola del agua, y yo quiero ver, a ver, la gente que me diga, o que nos mande un mensaje al 461-183-2790, y me digan, desde cuándo fue construida la bola del agua, se va a ganar una comida aquí en mi terraza, pero que nos manden un mensaje y que me digan, en el año de ti, fue construida la bola del agua, y si fue por un inglés, por un europeo, por un asiático, por un peruano, a ver, yo quiero, lo reto a que si me pusieron atención, me manden su mensaje, y también los reto a que se queden viendo tu espacio estelar, y que disfrutemos de el alboroto de los famosos, así que vamos a ver el alboroto de los famosos, no le cambies, estás viendo tu espacio estelar, por vía el canal de Celaya, nuestro canal desde Celaya, Guanajuato. Inés Sainz, la presentadora deportiva de TV Azteca, se encuentra en el ojo del huracán, por sus desatinados comentarios hacia López Obrador. El día de ayer, Inés Sainz compartió vía Twitter, un video donde se asegura, que si López Obrador gana la elección presidencial, del primero de julio, México se convertirá en Venezuela. En dicho video se presentan supuestas evidencias de financiamiento por parte del régimen venezolano hacia Morena. El video que Inés Sainz compartió es un episodio de la serie Factores de Poder, que es presentado por la periodista venezolana Patricia Polio, que según su perfil de Twitter, se encuentra exiliada en Miami, Florida, desde el 2005. El material difundido por Inés en el primer día de veda electoral, generó cientos de comentarios negativos y fuertes críticas hacia la conductora, por lo que ella posteriormente publicó dos tweets, donde aseguró ser víctima de los internautas. En su mensaje, Sainz dijo que sentía pena por los amargados, y calificó a sus detractores como ignorantes y flojos, a los cuales los invitó a ponerse a trabajar, para que no estén esperando las dádivas que el gobierno entrante les pueda dar, y no sentarse a esperar a que les regalen las cosas. Con esta metida de pata de la conductora en plena veda electoral, las altas esferas de TV Azteca están sumamente molestos con ella, pues en los últimos meses han intentado ganarse el apego y cariño del candidato puntero, para mantener una relación cordial y afable en el sexenio entrante. Los desatinados comentarios de Inés y su comportamiento errático en plena veda electoral, ha causado una enorme indignación en el círculo cercano de Salinas Pliego, pues una de sus empleadas está saboteando su estrategia para el próximo sexenio a comenzar. La empresa de la Jusco tomará medidas al respecto, y una de ellas es que si López Obrador llega a obtener el triunfo en las próximas elecciones presidenciales, la periodista deportiva tendrá que ser cesada inmediatamente de su puesto y ser agregada a la lista negra de incontratables para Televisión Azteca. La imprudencia de Inés Sáenz le está costando caro, pues su empleo en TV Azteca está en juego, y socialmente quedó como ignorante e impertinente al hacer comentarios políticos en plena veda electoral. Bueno, queridos amigos de Todo el Bajío, ya estamos en la parte ahora sí de abajo, ¿se acuerdan que hace un ratito estábamos aquí a mis espaldas que está lo que es mi terraza? Y bueno, ustedes se preguntarán, ¿qué llevo en este maletín? Y pues este maletín es un regalo que traemos para toda la gente, este maletín no lo es, lo que trae en el interior es un regalo que nos dieron todos nuestros patrocinadores de Espacio Estelar, para la gente que nos ve y ya saben que lo único que tienen que hacer es pues regalarnos un mensajito al 461-183-2790 y también pues agréguenos a nuestro canal de YouTube, ¿por qué no? lo van a encontrar como Tu Espacio Estelar TV, agréguense, súmense al canal y cada vez vamos a hacer más. Yo quiero también invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales como Tu Espacio Estelar, en Instagram, en Twitter, en Facebook, toda la gente de Celaya, toda la gente de sus alrededores, quiero y los reto a que nos sigan. Recuerden que Fogondo Brasil siempre también tiene regalos para todos ustedes, por cada persona que me mande una foto que nos agregó, que se sumó al canal de YouTube, que nos agregó a nuestras redes sociales como Tu Espacio Estelar en Facebook, vamos a regalar un buffet para que vayan a disfrutar de lo que es Fogondo Brasil y pues bueno, nos vamos a ir rápidamente por todo el jardín de aquí de Celaya, Guanajuato, hasta llegar a la tradicional de Salgado, que no se pueden ir sin visitar ese lugar, porque la verdad se van a encontrar los dulces más deliciosos de la región, así que los invito a que me acompañen en este recorrido, vamos a seguir caminando hasta llegar a la tradicional de Salgado y pues bueno, seguimos aquí en la ruta. Club Quetzali, el club más completo de Celaya, cuenta con excelentes instalaciones, alberca, área de vapor, canchas de tenis, cancha de básquetbol, gimnasio y amplio estacionamiento. Contamos con dos salones de fiestas para cualquier evento social, con una capacidad de 500 y 200 personas. Visítanos en Ruiseñor 605A, Celaya, Guanajuato. Club Quetzali. Mi Espacio Guanajuato te invita a conocer el sazón de todo el estado, restaurante de comida típica, dulces, mezcales, tequilas y artesanías del estado. Toda nuestra carta está llena de sorpresas y riquísimo sabor, desayunos, comidas y cenas, con las cuales podrás deleitar a tu paladar con esta gran variedad gastronómica y por supuesto, nuestra especialidad, lechón en gravy de cajeta, que Mi Espacio Guanajuato tiene para ti. Visítanos en Francisco I. Madero, número 118 Centro. Ven y disfruta la experiencia Mi Espacio Guanajuato. La tradicional de Salgado, fábrica de cajetas y dulces regionales. Empresa celayense desde 1860. Cajetas, rompopes, quesos, conservas, chocolatería fina y mucho más. Benito Juárez, 109 Centro. La tradicional de Salgado, la mejor manera de endulzarte la vida. En Oxxo siempre hay una forma inteligente de comer a buen precio. Ponle sabor a tu día. Oxxo, a la vuelta de tu vida. Cirugía plástica y estética segura con el Dr. Humberto Carreño Godínez, cirujano certificado de espera en la Clínica Integral de Cirugía Plástica y Reconstructiva. Visítanos en Juárez, número 426, consultorio 1, Colonia Centro. Rejuvenecimiento facial y lipoescultura sin cirugía. Luce una figura espectacular y borra el paso de los años. Llama ahora al 61-284-86. Aceptamos tarjetas de débito y crédito. ¿Le agradaría tener más energía y no sentirse cansado? Trienen, suplemento esencial. Es un concentrado de granos enteros de arroz, trigo y soya que llenarán de energía su vida. Trienen es orgánico. Incluye vitamina E, además de omegas 3 y 6. No contiene transgénicos y solo 8 calorías por cápsula. Mejore su rendimiento y desintoxique su organismo. Trienen, su mejor solución para llenarse de energía. Lo puede adquirir por WhatsApp al 461-108-7414. Distribuidor autorizado de GNLD y Neolite. Hoy día, lo más sano es estar sano. Sana nutrición te ayuda a lograrlo. Plan alimenticio para control de peso. Diagnóstico de salud por método de análisis cuántico. Además, tratamientos faciales, corporales y más. Decide hoy. Rejuvenece y reduce. Pregunta por nuestras promociones. Sana nutrición. Cacarandas. Número 118. Jardines Primera Sección. Ven a Fogondo Brasil, donde encontrarán los mejores cortes de carne asada en espadas de la región. Más de 16 cortes y una amplia barra de ensaladas. Acompáñalos con nuestro vino de la casa. Recuerda, bufet a 119.90 después de las 7 de la noche. Fogondo Brasil, no te lo imagines. Pruébalo. El Foro Magazine, la revista más vista de México, presenta. ¿Te gusta cantar, bailar o actuar? En el Centro de Capacitación Artística El Foro te preparan para que puedas cumplir tus sueños. Canto, baile, teatro, instrumentos. Centro de Capacitación Artística El Foro. Avenida Arboledas Oriente, 103, Colonia Arboledas, Primera Sección. O entra a www.elforocelaya.com o Facebook El Foro Celaya. Grupo Ciclos. Voces con estilo. El mejor repertorio musical para ti que eres especial. Porque tu evento merece lo mejor. Tenemos distintos paquetes de acuerdo a tu evento. Contáctanos al 461-183-2790. Además, también contamos con servicio de organización de eventos con la calidad y confianza de Don Emiliano. Logística de eventos. Grupo Ciclos. Bueno, pues vamos, seguimos ahora aquí en el centro de aquí de Celaya, Guanajuato. Y déjenme les digo que estamos llegando a lo que es el jardín principal. Donde van a poder encontrar, pues bueno, también que los celotitos, que la nieve. Todo lo que ustedes se puedan imaginar lo van a encontrar aquí en este jardín principal. Y yo les decía que, bueno, la verdad es que todos estos lugares como lo es la mestiza, la tradicional, este, pues bueno, lo que es la terraza y mi espacio Guanajuato. Quedan en el mero centro de aquí de la ciudad. Y es un lugar que van a poder, la verdad, venir a conocer y lo van a recorrer caminando. Es una zona segura. Así que invitamos a toda la gente a que venga a conocer Celaya, Guanajuato. Este es nuestro jardín principal. Y déjenme les digo que en el jardín, pues bueno, muchísima gente viene también los fines de semana a bailar danzón. Así que si ustedes gustan del danzón, se pueden venir un fin de semana en la noche y van a poder encontrar a todas las gentes aquí que gustan de este baile. Y este, y que bueno, ya se ha hecho toda una tradición porque, pues bueno, todas las personas vienen aquí a formar parte de este grupo de bailarinas y de bailarines que forman parte de lo que ya es la tradición de aquí de Celaya. Pues también encontramos como siempre en todas las ciudades el famoso trenecito. Pero yo creo que hacer un programa aquí en Celaya y resaltar como el centro, resaltar aquellos negocios o aquellos lugares de nuestro Celaya. Es algo muy importante porque la gente que estamos aquí en Celaya no le damos ese valor, no le damos la importancia a nuestra ciudad que tenemos. Entonces, pues yo creo que como ciudadanos hay que mantener un Celaya limpio. No todo es hablar como siempre de chismes, podemos mezclar todas las cosas. Hace poco nos decía un candidato que es nuestro queridísimo amigo Montiel que podemos mezclar todo, ¿no? Que no es necesariamente, pues bueno, hablar de puros chismes en una revista, sino podemos hablar también de consejos ciudadanos. Y de igual manera nuestro programa de espacios estelares para, pues bueno, difundir a toda la gente lo que es el espectáculo. Y también para que conozcan nuestro querido Celaya y para que conozcan nuestros patrocinadores. Pero mientras llegamos a lo que es la tradicional de Salgado, donde tienen los mejores dulces, yo los quiero invitar a que vean las memadas de Memo Ríos en lo que seguimos aquí caminando hasta llegar a la tradicional de Salgado. Así que vamos a ver las memadas de Memo Ríos. Seguimos aquí desde Celaya, Guanajuato. Somos Televisión. Soñé que México se coronaba campeón mundial. Sí, soñé que frente a Alemania, el Chicharito, como lo que es un jugador precoz, que pasaba el balón y que la hace de tos. Y luego, a los cinco minutos, no, menos, a los siete, el Chocchi Lozano la mete y la hace de cuete. Más tarde contra Corea, México la derrota y hasta el Chuchu Luco se me menea. Y luego contra Suecia. Rafa Márquez no dejaba pasar nada. Parecía agente aduanal y que mete un gol de penal. Me dieron ganas de besarlo, pero a mí no se me va del lado el tamal. Memo Ochoa parecía Pastilla Azul. Paraba todo, con las manos, con el pecho, con el codo, que le dan un balonazo en salvación. Aparte que le tiembla todo. Y por fin, pasamos a cuartos de final, que nos toca contra Brasil. No lo podía creer. Entonces me encomendé, como Jonathan y como Giovanni, a dos santos. A San Mateo y a San Judas Tadeo. Y con todo y Neymar, que los bailamos, veo. ¿Y qué pasamos a semifinales? Mi corazón y mi alma sonaban como timbales. Héctor Herrera estaba jugando, que no se podía creer. Parecía que ya lo había perdonado en Portugal, su mujer. El principito, el principito jugaba como rey y gritaba, Javier, aquí no, aquí no. Pásasela Raúl Jiménez, ese va cuando tú, ya vienes. Y que se me pone en la piel de gallina cuando Talavera le para un balón al fabuloso Messi de Argentina. Y que grito, Messi, Messi, México, México, México. Y que pasamos a la final contra España. Sentí que se me bajaba todo el azúcar de mi caña. Y que grito, sí se puede, sí se puede. Y que Tecatito mete el gol. El gol de la victoria, México es campeón. Qué emoción, que me despierto y que veo que estaba mojado todo mi calzón. Y entonces me acordé, ya me voy, es día de la elección. ¡Aplausos! Grupo CBC, somos televisión. Bueno, queridos amigos, después de haber visto las memadas de Memo Ríos, que como siempre, ya saben, tiene la creatividad para atinarle a todos los temas. Y pues bueno, él te habla desde política, desde el espectáculo, desde los chismes, de cualquier cosa te va a hablar Memo Ríos y siempre te va a hacer reír. Y pues ahora sí hemos llegado a lo que es la tradicional de Salgado, después de hacer este recorrido por Celaya, donde van a poder encontrar los dulces más deliciosos aquí en toda Celaya. La mejor cajeta aquí en Celaya, Guanajuato. Y pues si ustedes pueden ver, encontramos una gran variedad de productos, desde que son, bueno, las obleas, vamos a encontrar cajeta, vamos a encontrar rompope, la cajeta también tradicional que todavía viene como en sus... Ahorita les voy a mostrar una, que viene, bueno, como antes lo hacían en sus cajetitos, precisamente de que son de madera. Pues bueno, también viene así. Y no sé si recuerden que en algún programa, y quiero que vean y pongan atención que son marca Guanajuato, ¿saben? Porque recuerden que si es marca Guanajuato es bueno, así que no se les olvide. Si van a otro lugar y compran cajeta y no tienen la marca Guanajuato, pues ahí les voy a decir que esa cajeta pues no es totalmente buena, como la que venden aquí en la tradicional de Salgado. Recuerden que este cajetito, nos explicaban anteriormente que, bueno, lo hacían de madera, porque pues bueno, lo abrían precisamente. Se conserva con un sabor también muy especial a cajeta, y además lo abrían y ese mismo cajeta te servía como cucharita para podértela comer. O sea que no crean que nada más lo ponían en madera por adorno, sino también tiene como... como tiene parte de su historia, ¿no? Aparte del sabor que conserva la cajeta en ese cajetito, vaya. Y bueno, también vamos a poder encontrar aquí desde las canastitas, donde ustedes si quieren llevar algún recuerdo para la familia, pues bueno, ya que hicieron todo su recorrido aquí en Celaya Guanajuato, se pueden llevar una canastita que trae de todo un poco para que lo prueben. Y déjenme y les digo que para toda la gente que no puede comer tanta azúcar, porque pues a veces ya el pasarnos de dulce nos hace daño, encontramos esa cajeta que, bueno, viene ya especialmente hecha para la gente que tiene diabetes. Así que no hay pretexto aquí, en la tradicional van a poder encontrar de todo. Vamos a seguir con este recorrido, vamos a visitar otra parte, porque bueno, aquí en la tradicional de Salgado vamos a encontrar diferentes productos, diferentes secciones, la verdad es que está muy grande la tienda, allá en lo que vimos en mi espacio Guanajuato es una probadita. Aquí la verdad ya vas a encontrar todo a manos llenas, todos los diferentes tipos de cajetas, la cajeta envinada, vamos a poder encontrar las empanadas que también vienen rellenas de cajeta, que la verdad es que están deliciosas. Vamos a encontrar estos dulces típicos que son los cacahuates garapiñados, que bueno, si vienen a Guanajuato los cacahuates o las nueces garapiñadas, como estas que vemos aquí, la verdad es que están deliciosas, y solamente lo encuentran aquí en la tradicional de Salgado. Diferentes sabores de las gomitas, algunas las encontramos de rompope, de frutas, las encontramos también de chamoy. Bueno, hay una infinidad de sabores para todos los gustos, para toda la gente que quiera venir a probar algo totalmente diferente. También encontramos los sates, que si ustedes se fijan se ven deliciosos, y bueno, así vamos encontrando diferentes cositas. Miren, yo otra vez me robo uno, y esta es de rompopito, para toda la gente que quiera venir a probarlas. Aquí las van a encontrar en la tradicional de Salgado. Y bueno, siguiendo con el recorrido, aquí vemos los, bueno, mazapanes que preparan acá, que bueno, tienen un sabor espectacular. Y vamos a la otra parte donde vamos a encontrar ahora sí, todas estas salsas, que son salsas también tradicionales, que están los rompopes también de todos los sabores. Miren, si aquí ponen atención, encontramos rompopes de almendra, de café, de piñón. Hay una infinidad de sabores de nuez también. Entonces, no encontramos nada más el rompope tradicional que encuentran afuera de las iglesias. Encontramos un rompope artesanal, que lo venden aquí en lo que es la tradicional de Salgado. Y también encontramos aquella crema, crema de cajeta, que viene de agave también, que si ustedes la prueban, está deliciosa. Es una cosa que no la van a encontrar en ningún otro lugar, más que en la tradicional de Salgado, y por supuesto aquí en Celaya, Guanajuato. Y bueno, nos encontramos ahora también viendo aquí estas salsas, que son unas salsas que son de diferentes sabores. Encontramos algunas de tamarindo, encontramos algunas de ajonjolí, encontramos de diferentes de mango. Vamos a encontrar una variedad muy amplia de lo que son las salsas botaneras. También de chile de árbol, de chile de chipotle, de guajillo. Bueno, hay una infinidad. Ustedes vénganse, la salsa de cacahuate que encontramos aquí, que es de chipotle con cacahuate, que es esta, la verdad es que está deliciosa. Si ustedes vienen aquí a Celaya, llévense esta salsa, y yo creo que con un regalo que le lleven a sus familiares de la tradicional, van a quedar, van a dejarlos sorprendidos totalmente, porque la verdad, todo lo que venden aquí en la tradicional de Salgado, está totalmente delicioso. Y bueno, acabamos de, ya tiene bastante tiempo que también la tradicional de Salgado, metió esta nueva parte, donde vamos a encontrar algo de lácteos, que son estos quesos deliciosos, algunos quesos de cabra, que la verdad es que están exquisitos. O sea, ustedes, si se fijan, encontramos diferentes cosas, desde lo más dulce, desde lo picocito, encontramos también lo que es la parte de los lácteos. Así que, en la tradicional de Salgado, encontramos diferente tipo de cosas. Y yo quiero que me acompañen, porque en esta última parte de la tradicional de Salgado, es donde arman todas estas canastas, para todas las empresas, que deseen hacer ese detalle, o que quieran hacer un detalle para sus trabajadores, para el jefe que viene de otra ciudad, a conocerse la Haya Guanajuato, pues aquí vemos las diferentes canastas que nos pueden armar, y que van a quedar de verdad, con su jefe, con su familiar, con su novia, con su esposo, con cualquier persona de la familia, los van a dejar sorprendidos, porque es un detalle, la verdad, increíble. Aquí vemos a esta chica preparando estas canastas, que bueno, le vamos a preguntar, a ver qué es lo que le pone a cada una de las canastas. ¿Me puedes decir qué es lo que le pone rápidamente a las canastas, amiga? Dulce de jonjolí, chicloso, oblea, dulce de leche, gloria, rollo de guayaba y cocadas. Pues bueno, ya como vieron, va totalmente surtida, y no solamente encontramos de un solo tamaño, sino que vamos a encontrar algunos arcones, que son como más grandes, y que estos para las fiestas de diciembre, pues bueno, están increíbles. Así que ya saben, vengan y visiten la tradicional de Salgado, pueden ustedes llevar nada más el recuerdo para la familia, para consumir ustedes, o también pueden mandar a hacer todas esas canastas para los regalos, para los eventos especiales que ustedes tienen. Los van a encontrar aquí, nada más, en la tradicional de Salgado. Y bueno, ya casi concluimos con este recorrido, porque después ya casi casi nos toca despedirnos, pero déjenme y les digo, que el día de hoy los quiero invitar a que vean un videíto. Si ustedes recuerdan, hace poco vimos a un muchachón, ahí en un evento de fisicoculturismo, en la Ciudad de México, él es nuestro querido Armando González, el muñeco, y que bueno, en esta ocasión también, nos presenta un video con, precisamente, pues bueno, con todos estos chicos que son muñecos, que bueno, están promocionándose por toda la República Mexicana. Así que vamos a ver este videíto, para que toda la gente que ve Espacio Estelar, todas las mujeres, todas las mamás allá en casita, se echen un taco de ojo con, con Bunny Rick, con todas estas personas que forman, Bunny Rick no forma parte, Bunny Rick más bien es un amigo del muñeco, del muñeco, más bien Tony Rez, y este, y el muñeco Armando González, vamos a ver este video, que ellos son los muñecos, así que vamos a verlo, nosotros seguimos aquí desde la tradicional de Salgado, en Celaya, Guanajuato. Ellos son, muñecos, 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 Estos son tiempos, de bailar y sudar, con los muñecos, que empiece la rumba, que siga la rumba y no pares, que siga la rumba y no pares, que siga la rumba y no pares, que siga y no pares, que siga la rumba y no pares, que siga la patrucha. Mírame esa muchacha, como ella se me agacha y me baila Mírame esa muchacha, como ella se me agacha y me baila De abajo pa' arriba suda, de arriba pa' bajo suda Lo mueve de lao suda, ya me tiene mareao Suda, de abajo pa' arriba suda, de arriba pa' bajo suda Lo mueve de lao suda, ya me tiene mareao Que siga la rumba y no pare, olvida las penas, vamo' a bailar Que siga la rumba y no pare, olvida las penas, vamo' a bailar Que no pare la rumba, aunque cheque la patrucha Todo el body prendido, todo el mundo gama una bucha Que no pare la rumba, aunque cheque la patrucha Todo el body prendido, todo el mundo gama una bucha Que no para el party hace y salga la vecina Aquí no quedamos así, llame a la policía Lezamos a la casa por la ventana Todo el mundo en la piscina Se agarró la mañana Y hasta bailó la medicina De abajo, de abajo, pa' arriba, suda De arriba pa' abajo, suda Lo mueve de la hozuda Ya me tiene mareado, suda De abajo pa' arriba, suda De arriba pa' abajo, suda Lo mueve de la hozuda Ya me tiene mareado, suda Que siga la rumba y no pare Olvida las penas, vamo' a bailar Que siga la rumba y no pare Olvida las penas, vamo' a bailar Que no pare la rumba Aunque llegue la patrulla Todo el party prendido Todo el mundo agraba una bulla Que no pare la rumba Aunque llegue la patrulla Todo el party prendido Todo el mundo agraba una bulla Las ambolas garras por la ventana Todo el mundo en la piscina No se agarró la mañana Ya te bailó la medicina Las ambolas garras por la ventana Todo el mundo en la piscina No se agarró la mañana Ya te bailó la medicina Tú sabes, nosotros traemos Lo que quieren ellas Muñecos Tony Rez, la melodía Armando González, el muñeco Radical Andamos con todo Los dueños de los juguetes Bueno queridos amigos Ya casi para finalizar este programa especial Pues bueno, vamos a ver este videito ¿Qué es lo que debes de hacer cuando un perro te ataca? Recuerden siempre también a sus hijos Y a toda la familia Pues darle esa capacitación Para que sepan cómo reaccionar Cuando llegan a un lugar ajeno Y un perro de repente pues los desconoce O reacciona de forma natural Y los ataca Y en este video que tenemos Nos dan algunos consejos De qué hacer cuando un perro nos ataca Así que vamos a verlo rápidamente Y regresamos a despedirnos Recuerden Tu espacio estelar ¿Qué hacer si un perro te ataca? Así que estás disfrutando del aire fresco Mientras trotas en el parque antes de ir a trabajar Cuando de repente un perro callejero corre hacia ti Y parece que está listo para atacar Bueno, ¿qué deberías hacer en una situación como esta? ¿Deberías correr? ¿Debes pelear? ¿Darle una galleta para perro? Eso sería buena idea Así mordería una cosa en lugar de a ti Aquí están las recomendaciones más útiles de los expertos Sobre cómo mantenerse a salvo de los perros bravos O qué hacer si te atacan ¿Quién está en riesgo? Generalmente a los corredores, ciclistas Y otras personas que se mueven rápido Son a los que atacan Los perros reaccionan al movimiento Y se activa un instinto de persecución También pueden considerar una área de piedad Y si la ven invadida Podrían intentar protegerla Entonces, ¿qué hacer si ves que un perro está listo para atacarte? Parte 1 Evita el ataque No te asustes Muchas personas creen firmemente Que los perros y algunos otros animales Pueden olfatear el miedo humano Bueno, no es que realmente sientan el miedo Es solo que se vuelven más seguros Cuando ven que su presa se encuentra intimidada Por lo tanto, no importa lo difícil que sea Trata de mantener la calma Si el perro ve que no puede asustar Podría pensar que eres una persona peligrosa para él No pierdas la cabeza No intentes correr Primero, los perros son más rápidos que tú Al menos la mayoría de ellos Acepta esto y relájate No hay posibilidad de que puedas huir Ni siquiera vale la pena intentarlo Segundo Correr activará el instinto del perro de perseguirte Y podrías crear un problema peor para ti Incluso si el perro no representa ningún peligro al principio Quedarse quieto Si estabas corriendo, ralentiza tu andar Y luego para por completo Lo más probable es que el perro te haya visto como una amenaza cuando te movías rápido La amenaza debe ser eliminada por ti o por el perro Y preferimos la primera opción Por lo tanto, si dejas de moverte Lo más probable es que el perro pierda interés en ti Y dejará que te alejes Además, es mejor estar del lado frente al perro De esta manera, le parecerás más pequeño Lo que significa que eres una amenaza menor No hagas contacto visual El contacto visual directo puede hacer que el perro sea más agresivo Puede ser una razón para atacar Lo mejor que puedes hacer es mantener al perro a la vista Pero evitar el contacto directo con sus ojos Esto le indicará al perro que no eres peligroso Y que puede dejarte ir ileso Apretar los puños No, sin pelear Los puños son necesarios para proteger tus dedos de ser mordidos y arrancados Incluso si el perro muerde tu puño Será mucho más fácil liberarse así Distraer al perro con otro objeto Si tienes algo en la mano, lánzalo en otra dirección Puede ser una botella de agua, tu bolsa o cualquier otra cosa Si no tienes nada a la mano para tirar Simula que estás recogiendo algo del suelo y arrójalo lejos Después de todo, los perros son animales muy juguetones Tal vez no pensaba atacarte y solo trataba de atraer tu atención Dejando las bromas de un lado Distraer al perro podría darte el tiempo necesario para escapar Pero sin correr Ordenale al perro atrás Si el perro no quiere dejar que las cosas salgan bien No tienes más remedio que ser brusco también Grita con voz firme No O échate atrás Asegúrate de sonar confiado y fuerte Si suenas como un niño de 5 años de edad Lo que es perdonable en esta situación El perro lo sentirá y estarás frente a un peligro aún mayor Pero, si no pudieras evitar el ataque ¿Qué debes hacer para recibir el menor daño posible? Parte 2 A la defensiva Lucha Si el perro comienza a morderte Incluso después de haber usado todas tus habilidades de negociación Tienes que hacer lo necesario para protegerte Trata de golpear al perro en la nariz En la garganta o en la parte posterior de la cabeza Un golpe acertado podría darte el tiempo necesario para escapar Grita por ayuda Los perros pueden matar, ¿lo sabías? Debes entender esto Por lo tanto, está perfectamente bien pedir ayuda Tal vez alguien te oirá y te ayudará a deshacerte del perro Protege tu rostro y cuello Sea lo que sea necesario No dejes que el perro llegue a tus partes vitales El cuello o la cara Si lo hace, ya no podrás protegerte Trata de poner algo entre tú y el perro Incluso puede ser tu brazo Usa tu peso para presionar al perro contra el suelo Su única arma es su hocico lleno de colmillos afilados Nada más Si logras mantenerte a salvo de esto, ganarás la pelea Tu objetivo es inmovilizar su cabeza Y puedes hacerlo presionándole el cuello Bien, digamos que le muestras quién es el que manda al perro Se asusta y huye ¿Qué debes hacer justo después? Parte 3. Después del ataque Ve a un doctor Incluso la herida más pequeña podría ser parte abierta para una infección Lava la herida con agua y usa un vendaje para detener el sangrado Consulta a un médico, aunque no lo creas necesario El perro podría tener rabia, así que una serie de inyecciones podrían ser necesarias Reporta al perro Llama a las autoridades e infórmale sobre el incidente Describe todo lo que recuerdes Esta información podría salvar la vida de otra persona Bueno, pues ahí estuvo este video de qué hacer cuando los perros nos atacan Estuvimos en un mes de votaciones Ojalá que toda la gente que esté allá en casita haya salido a votar Pues ya supimos quién ganó Vamos a ver si de aquí a que se tome la presidencia Ojalá que la persona que ganó de verdad sea real Porque ya ven que luego se hace cada cosa en el gobierno Pero bueno, estuvimos en elecciones, estuvimos en época mundialista Y pues bueno, nos tuvieron ocupados a toda la gente Todos mis compañeros de Espacio Estelar se la fueron a pasar chévere a ver el partidito Así que no vinieron a grabar, pero pues bueno, como siempre Aquí estamos con Tu Espacio Estelar Recuerden todos los miércoles a las 5.30 de la tarde Por TV Guanajuato, por TV Independencia Y por supuesto por nuestra casa, vía el canal de Celaya Síguenos en nuestras redes sociales Y nos vemos el próximo miércoles a las 5.30 de la tarde en Tu Espacio Estelar Fábrica de cajetas y dulces típicos, la tradicional de Salgado presentó